en lista de instrucciones, ¿vale? O sea, al final, de hecho, estos tres programas que están ahí en la pizarra hacen lo mismo, lo mismo, son equivalentes. Y los dos al final se compilan a código máquina. Bueno, eso no es código máquina, es casi. Eso falta traducirlo a las instrucciones del microprocesador, ¿vale? Pero prácticamente ya son instrucciones que se pueden implementar en un microprocesador directamente. Son casi directas, ¿vale? No exactamente. Bueno, y los otros dos lenguajes que se han creado ya, se llaman de alto nivel, y la norma los ha definido, porque también es interesante que los haya para ciertas aplicaciones, son el que habéis usado el año pasado, que habéis visto que también se usaba en tres minutos, sin más que entender lo que es un diagrama secuencial, el lenguaje GraphZ, esto viene de la historia del Graph, GraphZ, Petri, que os hemos explicado en las redes de Petri, o el Graph de Siemens, que es el que habéis utilizado el año pasado, y al final se ha creado un lenguaje estándar que se llama SFC, el Sequential Function Char. El Graph más o menos cumple el estándar a un buen porcentaje, no totalmente, pero bastante. Y luego el otro, que es un lenguaje de alto nivel, que como veis, si lo leéis, diréis, no es Visual Basic, pero se parece. Estructuras de control, declaración de variables, etcétera, etcétera, ¿vale? Reyes. Gracias.